Oración a Santa Rosa de Lima para pedir ayuda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosa Rosa de Santa María, bendita Virgen y Mujer de Alma Pura. Primera Flor de Santidad de América, grande en humildad y llena de caridad. Insigne por la fragancia de tus virtudes, que ardiste en amor a Jesús en la Eucaristía, y sentiste profunda devoción hacia María Santísima. Sé nuestra intercesora, aboga ante ellos los favores divinos, y consíguenos lo que con gran confianza solicitamos. Santa Rosa de Lima, mujer llena de Dios, entregada y fiel misionera, que con tus predicaciones, con tu oración y tus mortificaciones, lograste un sinfín de conversiones, que propagaste el rosario con infatigable celo, y fuiste compasiva con los necesitados y oprimidos. Dios, acuérdate de tus fieles devotos, y ora por nosotros, cuando nos aflijan las penas, las amarguras y pobrezas. Bienaventurada Santa Rosa, dotada de brillantes cualidades, y consagrada desde niña, al Señor, sabiendo que por tu mediación, se han obrado miles de milagros a favor de los que te invocan, acudo ante ti, suplicante, para solicitar tu poderosa ayuda, en estos momentos de angustia y desesperación. Santa Rosa, mira mis actuales infortunios y desdichas, y consígueme del Altísimo lo que tanto necesito. Gracias, Santa Mía, sé que escuchas mis ruegos, y harás lo posible, por favorecerme. Oh Santa Rosa de Lima, tú que escribiste libros de vida espiritual, y divulgaste el amor a la oración, haz que oremos sinceramente y con más frecuencia. Bendícenos y guíanos, para que seamos fecundos en el servicio de dedicación y amor al prójimo, y encamínanos hacia el cielo, donde cantemos contigo eternamente, la gloria de Jesucristo Redentor. Él, que resucitado, vive y reina, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, para complementar esta oración, recemos un Padre Nuestro, un Ave María, y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa Rosa de Lima es una de las figuras religiosas más importantes del Perú. Aunque a menudo se le asocia erróneamente con una vida como monja, en realidad fue una laica consagrada a Dios, es decir, vivió en la casa de sus padres, como terciaria dominica, vistiendo el hábito característico de esta orden. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, y a dejarnos un me gusta, el Señor te bendiga.